El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo en una entrevista a un medio internacional que la incorporación al grupo de los BRICS, un bloque de economías emergentes conformado por China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, es una buena opción para Nicaragua. Nos planteamos usar todas las herramientas legales, las herramientas técnicas, la herramienta económica para poder tener los mejores desarrollos, los mejores resultados en la gestión pública y además garantizarle a la gestión privada las mejores condiciones, las condiciones óptimas para poder evitar las medidas coercitivas unilaterales, las que son, repito, ilegítimas, ilegales e injustas. Por lo tanto, ante eso tenemos todos los derechos de utilizar las mejores medidas desde el punto de vista de funcionalidad del sistema de pago. Estamos evaluando sistemas de pago, lo del MIR, pero también otros sistemas de pago que garantice neutralizar y derrotar esas agresiones. También somos partidarios, hemos dicho en otras entrevistas, partidarios claramente, de evitar el monopolio de los sistemas, el monopolio de las monedas, el monopolio de la tecnología, porque esa práctica ha permitido que países como Estados Unidos, para darlo claridad, utilicen eso como artefacto de guerra. Es más, en estos tiempos ya el dólar está alrededor del 50% de su peso real. Tiene probablemente más peso en reserva, menos en el comercio, pero sigue siendo relevante, pero lo va perdiendo gradualmente. ¿Por qué lo va perdiendo? Por el desarrollo sostenido de la otra parte, de los jugadores en la economía. Hace 30 años, ni China ni India tenía un peso relevante en la economía global. Eran países en bien desarrollo y ahora prácticamente se han convertido en el eje de desarrollo. Para Noticias 12, Gloria Campos.